Mira, no se mueve, no se mueve. Este teléfono, mira, mira, hay dos, hay dos. Hay dos. Van salir correndo. Mira, mira como corren. Sí, sí que se ven perfectamente que corren, eh? Pero mira a puta esta donde quedaba ahí escondida no habíamos, estaba a nuestro lado. No, no, no. Baixa ahí más atrás, a ver si te harás baixao más atrás. Ahí me parece que hay por donde bajar, ten cuidado. Claro, este es el paso de él ya. Vamos. 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 ¿Eh? Si no estuvieron. ¿Eh? Si no estuvieron. Bueno. Hombre. Ahí era donde estaban. Por ahí marcharon, por ese carreiro. Por ahí marcharon, por ese carreiro. Sí, sí, fueron por ahí, por ese carreiro. Todo el resto para ahí. Vamos, ven. Ven. Esta sí que limpio. Sí. Vamos a volver a meter ahí en otro cuarto. Ven. 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 Váite ahora por ahí. Y a cortos ahí adiante. Váite por ahí y a cortos más adiante. Pero es lo mismo, eh? Aquí se me hicieron. Son un puro ese carreiro, todo el resto para ahí. Ahora si te metes más a baixa os cortas ahí. ¡Gracias!